Soy María Soledad González, soy docente de la Universidad de Concepción, directora de creación y pinacoteca de la misma. Siento que el Bío Bío es nuestra carta de presentación. La verdad que Concepción tiene una cosa turística, cultural, recreativa, muy importante. Y el tener una pinacoteca con la tremenda colección de pintura chilena que tiene, somos afortunados. En Concepción puedes hacer una gran cantidad de actividades. En Concepción está lleno de cosas para hacer. Tienes el río Bío Bío, hay parques por todos lados, hay ciclovías por todos lados. Tiene mucho color. En el barrio universitario es toda una demencia, de verdad que sí. En la noche es otra historia. La plaza se llena de gente haciendo cualquier tipo de malabares, música, venden artesanía. Hay artesanos, hay rockeros. Las lagunas en Concepción, dentro de Concepción, somos una ciudad llena de lagunas. Entonces, si uno quisiera hacer un recorrido, tenemos desde la montaña el mar. Por lo tanto, es un centro turístico muy grande. Lo que más me gusta de Concepción es la música. Gran cantidad de bandas y de personas andan haciendo música de todo tipo de estilos. Esa es una de las cosas que más me llaman la atención. Hay de todo, de verdad que en Concepción hay de todo. Venir a Concepción y poder conocer lo que se ha hecho en relación a la pintura en Chile es sumamente importante. Lo tanto, si yo recibo a alguien en mi ciudad, por supuesto que voy a tratar de mostrarle lo que a mí me parece que es lo más interesante y que me ha hecho ser una persona encantada del lugar donde vivo. Este pedacito de tierra es maravilloso, ¿verdad que sí? Tenemos todo para sentirnos orgullosos y poder recibir a un visitante de la mejor manera. Y dejarlo encantado, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.